Música Muy buenas tardes, estamos aquí en Nuevos Diálogos, ahora con Jacobo Mendoza Ruiz, originario de Teotitlán del Valle, aquí en el estado de Oaxaca. Él se dedica a trabajar el textil con productos naturales y precisamente de eso va a ser nuestro diálogo. Vamos a tratar de dar comprensibilidad a todas estas formas que Jacobo trabaja y lo que manifiesta con todo este lenguaje que tenemos. Vamos a tratar de comprender qué es lo que trae dentro de su corazón con las piezas que trabaja. El arte que desarrolla Jacobo está pensado en su lengua materna, que es el zapoteco. Lo que cambia radicalmente el producto que tenemos, lo que cambia radicalmente el contenido que podemos ver en la obra que tú produces. Entonces, Jacobo, bienvenido a Nuevos Diálogos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy investigador de la universidad, soy Héctor Hugo Ruiz, investigador en el área de conservación del patrimonio cultural. Y estamos aquí en un nuevo diálogo con Jacobo, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Es un honor estar aquí en un nuevo diálogo. Mi nombre es Jacobo Mendoza Ruiz, originario de Teotitlán del Valle. Quiero hacer una pequeña introducción con mi lengua indígena. Yo soy zapoteco y posiblemente lo traduzco en español. Es un honor estar aquí con ustedes con este nuevo diálogo para introducir o platicar un poquito sobre el trabajo que nos dejaron nuestros antepasados, en la cual consiste en el tejido de lana y utilizamos diferentes productos orgánicos para hacer los colores. Pues, muchísimas gracias. Jacobo, vemos que traes una pieza, una obra de arte para mí, verdaderamente impresionante. Los colores, la fuerza que tienen, las formas geométricas, el lenguaje que yo leo. En Nuevos Diálogos, precisamente hablamos de la interdisciplina. Y yo lo que leo aquí, desde el lenguaje arquitectónico, pues es el registro del tiempo. Leo aquí formas arquitectónicas plasmadas en dos planos en este textil, pero con una fuerza implícita en los colores. Y me gustaría saber, ¿cuál es tu lectura? ¿Esto está pensado en zapoteco? Por favor, Jacobo, si nos puedes explicar. Sí, cómo no, con mucho gusto. En cuanto a los colores, pues yo empecé primeramente con la oscuridad. Antes de que yo empiece una pieza, yo no tengo que pensar en otra cosa más que mi pieza, cuando estoy en mi telar de pedal. Entonces, por eso siempre utilizo el color negro. Ok. ¿No? Entonces, ahí, y el siguiente, hay una figura, como son montanitas. Esto, más que nada, representa mi comunidad. Y el tejido ya existía antes de la conquista. Pero el material es obvio que no era lana, era isle, era otro tipo de material. Inclusive contaban los abuelitos que el material que utilizaban había unos cerdos silvestres en la montaña, miles de años antes. Y eso usaban también para hacer los textiles. Hemos tomado la tarea de rescatar todo eso, todo ese producto, toda esa belleza. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día para hacer estos colores. Yo, en lo personal, utilizo los cuatro colores básicos, que es el color rojo. El color rojo lo hacemos con la grana cochinilla. Y el color azul es el color índigo, la planta del índigo. El color amarillo. Amarillo utilizamos tres, cuatro productos, que es la flor de cempasúchil, la cáscara de la granada, el pericón. Y utilizamos una planta que el nombre es en zapoteco, se llama marush, para hacer el amarillo más intenso que pueden observar aquí en la pieza. Aquí consiste en la preparación de la fibra antes de pintarlos. Ahí tenemos que utilizar unos minerales para cocinar la fibra antes de pintarlo. Ahí está el verdadero secreto de los colores. Y en cuanto al diseño, aquí vemos, este diseño de esta pieza es geométrico totalmente. Entonces, lo que yo manejo aquí son los números. ¿Por qué los números? Porque aquí no tengo ningún patrón, ningún diseño dibujado en una hoja antes de hacer la pieza. Únicamente, aquí tenemos contemplados los hilos que están abajo, o sea, es el hilo de urdimbre. Y eso es lo que contamos aquí cuando formamos el diseño geométrico. Eso es lo básico. Sacar el medio y sacar los cuatro lados. Y eso es lo básico. Y ya la interpretación lo vas formando con tu imaginación. Yo lo que leo aquí, Jacobo, desde la arquitectura son varias capas. Entonces, en los códices, una forma de definir que es una comunidad, de que es un poblado, de que es un asentamiento, es precisamente así. No simbolizando las montañas, pero es el mismo formato, digamos. Y está entretejido como petate, y eso es el símbolo de que es un pueblo. Entonces, obviamente, tú eres un hombre del siglo XXI, pero traes en la memoria esto, que viene de la antigüedad de México, en este caso de la región zapoteca, del país de los zapotecos. Entonces, ahí tenemos una primera lectura, pero podemos ir bajando de abajo para arriba o de arriba para abajo. Y encontramos una representación con un fondo amarillo fuerte. Yo no sé si, ¿qué estabas pensando? Si el sol, con una serie de formas geométricas con un significado. Y luego yo lo que leo es como un juego de pelota, como dos construcciones, dos edificaciones, dos diseños arquitectónicos, con dos colores y con, no sé si son estrellas. Pero yo lo puedo seguir leyendo, ¿no? Y veo un eje que me conecta arriba y abajo. Y si yo voy al origen, que decías tú, que cuando estás en el telar y empiezas siempre en fresas de lo oscuro, en el Chilambalán de Chumayel, en el texto podemos leer, cuando estás alineado, arriba y abajo, da lo mismo empezar por arriba que por abajo, porque siempre estás con la divinidad. Y entonces tienes oscuro arriba y oscuro abajo. Entonces, yo puedo seguir leyendo tu obra desde la disciplina que yo manejo. Supongo yo que esto está pensado en zapoteco. Es muy distinto el castellano al zapoteco. La estructura de la lengua es una estructura con otros planteamientos. Dos palabras nos conforman otro concepto totalmente distinto, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué estabas pensando o de dónde vino este cómputo? Porque al final del día, si lo que yo estoy leyendo, si partimos de lo que yo estoy leyendo, de que da lo mismo arriba, aquí abajo estás con la divinidad, entonces tal vez estamos hablando, pensando que, a pesar de que la forma geométrica es recta, es lineal, pues estamos hablando de un círculo que nos conecta con el tiempo, ¿no? Y entonces, tú hablas de matemáticas. Entonces, aquí tenemos un cómputo. Pero un cómputo de qué? Desde mi lectura sería del tiempo. Y al leer esto como arquitectura, me encierra, me enmarca entonces un espacio. Un espacio, y entonces estaríamos hablando del espacio-tiempo, que se rompe en el centro y se va por los colores blancos en el fondo, se va más allá del cielo. Pero esa es mi lectura desde mi disciplina. Yo estaba pensando en prácticamente la época de los antepasados, que eran los abuelos, y cómo era la armonía que tenía la humanidad, los familiares, las personas indígenas zapotecas. Yo lo interpreto como una matemática en cuanto a números. La igualdad que existía, y el respeto también, y toda esa representación. Eso es lo que yo manifiesto realmente en este tejido. Eso es lo que yo interpreto en cuanto a la construcción de la greca, que eso es prácticamente una greca, pero eso es mi interpretación, que yo puedo fijar en esto. Y en cuanto a la ubicación de los colores que yo le comentaba, es la observación de cómo era el respeto de los antepasados. Que ellos tenían muy exactos sus espacios. Y eso es lo que yo interpreto, represento mi pieza en este caso. En que cambia de colores, ¿por qué? Porque ahí está el verdadero respeto. Y la igualdad del respeto es que están exactos los cuadros, o los puntos, en que tiene cada diseño. Ahora, yo estoy viendo tu figura y estoy computando y estoy contando. La pregunta es, si yo empiezo a desmembrar y a tratar de darle comprensibilidad desde mi disciplina, yo leo aquí, anclados a un eje, a una columna, nueve elementos, nueve ojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. O sea, hay una simetría. Pero veo el número nueve. Del otro lado, leo el número nueve. Si yo sumo el nueve más nueve, yo tengo dieciocho. Lo que yo podría pensar, suponer son los dieciocho meses de veinte días del calendario mesoamericano, del cómputo mesoamericano, para ser más precisos. ¿Veis? Porque si multiplicamos dieciocho por veinte, tenemos trescientos sesenta. Y es el círculo del que, a pesar de ser muy lineal, yo lo veo circular. ¿No? Sí. La pregunta, después de explicar esto desde mi disciplina, ¿siempre ocupas estos números nueve, así, distribuidos de esta forma? ¿O simplemente así te quedó esta pieza? ¿O en tu razonamiento matemático en zapoteco, porque lo estructuras distinto, llegaste a esto? Porque además, está repartido entre cuatro y cuatro, y exactamente a la mitad, tienes el cinco. ¿Qué estabas pensando en zapoteco cuando hiciste esto? ¿Y si es una constante en tus obras? Siempre la elaboración o falta de interpretación más profundo en cuanto a leer o interpretar un diseño geométrico es algo complejo. Pero yo diría, yo pienso, que al todo número o todo diseño geométrico, al terminar un diseño así, geométrico, exacto, debe de ver un significado. Y los sabedores de leer una estructura matemática en cuanto a arquitectónicamente hablando, yo creo que ellos han de saber, tiene su significado, pero nosotros lo hacemos inconscientemente, pero sí consiste en algo y eso podría ser una tarea para nosotros como artesanos. tenemos que investigar qué es lo que hacemos porque eso es muy complejo, yo no quiero mentir nada y no quiero inventar cosas, pero yo interpreto un diseño geométrico cuando es exacto tiene significado. Así es, hay un lenguaje, hay una expresión. El diseño prácticamente está hablando, pero eso tiene que ser nuestra tarea de investigar qué es lo que estamos haciendo porque yo podría decir ciertas cosas pero un sabedor como usted no es así. Entonces, pero yo diría esto que un diseño geométrico exacto, por eso cuando hacemos, elaboramos, tiene que salir exacto y eso nos gusta, nos da, nos fortalece, quedamos contentos pero es que salió exacto, si no sale exacto entonces la figura no se ve, no se ve bien y puede ser que no tenga ningún significado porque no está bien hecho. Así es. No es geométrico, no es matemático, pero vamos a desglosar lo que me acabas de decir, lo que nos acabas de decir, es un diálogo, sí, claro, es un nuevo diálogo, ¿no? Tú me estás dando aquí un cómputo matemático pero yo no lo encuentro en Egipto ni en China, estás dando el cómputo zapoteca, sí, entonces, me hablaste de que cuando sale y es exacto y la figura queda, me fortalece, entonces estás hablando de los valores de los que mencionabas hace unos minutos, ¿no? Pero entonces habría que pensar que hay algo en el interior de nosotros, en el inconsciente, en el subconsciente que aflora en tus diseños, ¿no? Y entonces la importancia de tratar de comprender qué es lo que estás estructurando en la lengua zapoteca al estar haciendo esto porque tiene un símbolo, tiene un significado, tiene un lenguaje, que tú en zapoteco lo estás plasmando aquí, pero si analizas lo que estás pensando en zapoteco, probablemente digas tú, ay, pues es que estoy pensando en mi abuelo cuando murió o estoy pensando en la forma en que celebro con nueve tamales y cómo los ponemos el día de los nueve días, por ejemplo, la levantada de la cruz que también lleva un número, ¿no? Entonces, ¿tienes una información codificada genéticamente, probablemente? No, considero que sí, ¿sí? ¿y qué está aquí? y no lo sabes conscientemente. Habría tal vez que voltear a ver toda tu obra para ver si este patrón del que estamos hablando aquí, desglosando aquí, lo tienes en todas tus obras. Es decir, ese patrón es cuatro, más cuatro, ocho, nueve, porque tu armado, tu estructura son nueve, nueve, que están agarrados de la columna vertebral y tenemos dos y dos son cuatro, pero pues yo puedo armar un cubo de eso, es una columna vertebral y el cuatro, ¿no? Son los cuatro elementos en los que nos hablabas de los cuatro colores y empiezas a darle comprensibilidad a lo que tú haces, pero tiene que ver con la lengua, tiene que ver con los valores, tiene que ver con los abuelos y tiene que ver con los que estaban aquí antes, cómo tendríamos que pensar acerca de sus valores morales, de sus valores éticos, de quiénes eran y cómo educaban a los niños y el respeto y todo lo que nos has estado diciendo, fortalece nuestra identidad de hace diez mil años, data de diez mil años a hoy, ¿sí? hasta llegar a lo que planteaste desde lo cristiano, pero lo cristiano apenas tiene quinientos tres años aquí y lo que tú aquí estás plasmando pues no es lo cristiano. Sí, definitivamente eso es lo que lleva mucho en esto en cuanto a nuestra cultura indígena de nuestra lengua también influye mucho en nuestra presencia en un diseño geométrico así es en la interpretación que uno le da exactamente es tangible e intangible es esencia traída al textil Jacobo, entonces tu aportación respecto al arte que tú desarrollas está basado está fundamentado en las formas geométricas y esto último que me dices desde mi disciplina yo lo leo como en algún momento hice una exposición museográfica temporal temporal que le llamé las historias inconclusas narradas en los códices merecen una continuación viva esto que me estás diciendo que son piezas únicas sería precisamente eso sí sí prácticamente porque es es lo que estás lo que estás viviendo y tú estás plasmando un desarrollo de tu vida de tu experiencia así es de un personaje zapoteca de 2020 y está narrando con el mismo lenguaje sí que tenemos en los códices sí prácticamente eso es pues qué gusto haberte tenido aquí con nosotros en Nuevos Diálogos Jacobo muchísimas gracias doctor Hugo y muchísimas gracias también a la UNAM y es un orgullo estar con ustedes muchas gracias Jacobo qué gustazo conocerte